¿Cómo queda Uruguay tras la constatación de etiquetados incorrectos en embarques de carne a China? Estamos trabajando muy fuerte en eso, ya es de público conocimiento. Hemos pedido la disculpa del caso al gobierno chino. En reconocimiento a ese error, se han hecho las modificaciones respectivas. Estamos respondiendo a las solicitudes que las autoridades sanitarias de China nos hicieron respecto a una investigación exhaustiva de lo acontecido y qué medidas correctivas pensamos implementar. En estos momentos estamos terminando de enviar información adicional que entendemos explica parte de la causa de la confusión en la interpretación de un término que estaba expresamente, ese término excluido en el protocolo que ambos países firmaron en diciembre del 2018 y que dio lugar a todo este problema. Estamos también solicitando que se consideren todos los embarques que todavía no llegaron, pero han salido de acá con el mismo error. Estamos en estos momentos, no podemos decir que todo el tema ha sido superado. Seguimos trabajando en eso y bueno, a la espera de los resultados, que bueno, y queremos dejarles, les hemos dejado bien claro el enorme sacrificio que ha significado para el Uruguay tomar las medidas que tuvimos que tomar. Dos preguntas. Por un lado, ¿resquebraja esto de algún modo la relación comercial con China? No, apunta exactamente a lo contrario. Este sacrificio que el Uruguay ha decidido hacer, lo hace con la convicción de fortalecer la confianza de China en nuestro país. Cuando usted se refiere al sacrificio es al haber cesado a dos importantes jerarcas del Ministerio. Sé que es una pregunta difícil para usted porque sé cómo trabaja desde su punto de vista personal con el personal del Ministerio y sabemos que ha sido una decisión difícil que en definitiva la tomó el Presidente de la República. Pero ¿debió haberse estado más atento a esto por parte de la Dirección de Servicios Ganaderos y de Industria Animal? Creo que los hechos contestan tu pregunta, Jorge. Yo creo que justamente esto fue una medida que tuvimos que tomar. Esta medida la tomamos con las autoridades de INAC y con el Presidente de la República como respuesta a las exigencias puestas arriba de la mesa de parte de China que hablaban de una inconsistencia entre la certificación del Ministerio y el protocolo firmado entre ambos países. Yo creo que eso, desgraciadamente, es un enorme sacrificio justamente por eso porque se trata de personas muy importantes, no solo por lo que son desde el punto de vista humano, sino por su capacidad técnica, lo que han aportado y la experiencia que tienen que para un país exportador como el Uruguay son vitales. Pero era el sacrificio que el Uruguay tiene que hacer en pos de mantener el mercado de China que es tan importante para el Uruguay. En este sentido, primó el interés general, primó el país, pero somos conscientes y comparto que ha sido un día muy difícil. Sí, me imagino. ¿Cesan en sus cargos pero no en su relación de dependencia con el Ministerio? No, ambos son funcionarios del Ministerio y se podría hablar de un reordenamiento. Un reordenamiento del Ministerio que inclusive probablemente siga. Vamos a tener que organizar a esa dirección para tratar de cambiar los resultados que estamos teniendo. En instantes nada más, amigas y amigos, última parte de nuestro diálogo con el Ministro Carlos María Uriarte, donde abordamos la flexibilización del Mercosur, las gestiones de Cancillería en ese sentido y la posición del Ministerio en relación a este tema. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.